Esta es la última No, esta hay otra Yo creo que estas son nueve Vamos a ver Es un pepote cuando empiezo a bajar toda la valla Cuando empiezo a bajar toda la valla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y y yo y yo yo Ah, que esta botón difícil, ya. Ya vemos botón difícil. Si se me diga acá, me ven más ruta, más ruta, más ruta. No, 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 no. Hostia, que de gente. Oh, viene el 3, viene el 3. No, viene el 3. No quiero irme ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya está Ahora... Ahora los hay acostumbrados Uno, dos, que se ha acampado. A ver si ha aterrizado, si ha aterrizado. Si, si. Ahí está. Y tres. Mira, lo esquiva. Ahora, perro. Yo lo esquiva, el perro. Ahí, tío. Ya se lo han visto. Voy a ir a tu paso.